Muy buenas tardes amigas y amigos, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien donde estén. Mi nombre es Wilson Meneses y hoy quiero compartirles cómo se hace una bota Jordan. Jordan de básquet. Acá ya tengo las fotos. Está la Retro 4 y esta clásica de Jordan. ¿Por qué hacemos esto? De las fotos. Cuando ya un estilo está institucionalizado, entonces pues le tomamos foto y modelamos sobre ese estilo que ya tenemos que hacerle la réplica. Cuando vamos a hacer un estilo original, entonces ahí sí hacemos bosquejo. Porque si yo no lo modelo, entonces para pasarse a lo del modelador, entonces el modelador queda siempre es mejor con el bosquejo. Bueno, y como todo se hace desde el inicio, entonces acá tengo mi, mi cinta y mi horma. Y esta bota la hago a petición de unos amigos que me escriben que quieren saber cómo se hace la bota Jordan. bueno, acá vamos a verla y les invito a mis amigos que se suscriban, dejen sus comentarios y ya suscribiéndose les llegan las notificaciones de lo nuevo que estoy realizando en el calzado. bueno, acá ponemos una cinta, la cinta primera, desplegamos para abajo, acá nos montamos la mitad para abajo o para arriba, como ustedes viendo quieran. vamos a hacerle de para abajo. La cinta puede ser así de ancha o más delgada, no interesa, no, 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 le pongo tanta. Podemos modelar con la horma derecha o con la horma izquierda, como a ustedes bien le parezcan. modelar una réplica no le deja nada a la creatividad porque tenemos que hacerlo tal cual. Y eso ya está hecho. Simplemente hágalo igual. Listo, ya desplegamos para abajo. Ahora, ¿qué hacemos? La sentamos bien. Ahora, desplegamos para arriba. Lo mismo que María. le quitamos las arrugas lo más que se pueda porque arrugas siempre van a quedar. forman de desmascarar, hay muchas. Este es un estilo. Este es un estilo de... hay el estilo de forma de espina de pescado o... o también de jaula que le llaman. también como... como se enmascara para... para el zapato tubular o el strober que ya es diferente. Eso se enmascara toda la horma. Acá le ponemos una cinta en el centro en el centro. Que baje. Listo. Ahora, le ponemos una cinta atrás. Acá atrás. Déjenme sus comentarios qué estilo quieren de los que vio. Si la retro 4 o... si la retro 4 que es es esta o este estilo que también debe ser una retro retro primera. Bueno, ya teniendo acá sacamos la mitad. podemos con una regla y... hacemos una línea en plano. Después la traslapamos acá. Pero entonces yo lo voy a hacer así. Así. acá atrás también lo mismo. por acá cortamos la cinta. Este estilo lleva acá como si fuera una venita. Dos piezas, ¿no? y este otro estilo la misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá. En el filo de la horma vamos a hacerle la... chapeta. Entonces, acá. Para que nos quede por todo el filo. este estilo lo... ahí está. No se ve bien. Bueno. Lo voy a hacer montado. He hecho tenis más que todo estroger. Este tenis original viene en estroger. Y acá está la línea. La línea. Ahora le sacamos la metatarsiana y la de... la de profundidad. Y listo. Ahí está. Y podemos seguir haciéndole. Lo bajamos a plano y seguimos haciendo. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado el inicio y vamos a hacerlo hasta el final.